El candidato Claudio Fermín invitaba a los venezolanos a votar, así lo decía. Hoy día, 28 de julio, invito a nuestro pueblo a elegir. Estas elecciones son para eso, para elegir. Es nuestra hora, la del ciudadano, el ciudadano que escoge, el ciudadano que decide. Así que reitero lo importante que es el que cada ciudadano vaya a su centro de votación y pueda teñir con su propio punto de vista los resultados, que pueda influir en los resultados. Así que reitero una invitación abierta, una invitación cordial y cívica para que nuestros compatriotas elijan el día de hoy al presidente de Venezuela. Otro de los candidatos a la presidencia por el partido Centrados, Enrique Márquez, expresó, pinta muy bien lo que viene para Venezuela el día de hoy. Me siento feliz porque percibo claramente la voluntad del pueblo de forjarse el destino que tanto hemos esperado. Hoy imperará la democracia en nuestro país. Los testigos de Centrados están desplegados en cerca del 90% de los centros de votación. Son los testigos del cambio para que se preserve la voluntad popular. Me encuentro feliz como ciudadano, feliz como político. El ver al pueblo venezolano, antes de venir para acá recorrí varios centros de la ciudad de Caracas. Y ver al pueblo venezolano en la calle de forma pacífica, masiva, independientemente de clases sociales y de posiciones políticas, de forma masiva y pacífica en la calle, decidiendo su futuro, me hace sonreír y sentir plenamente feliz. Porque como ciudadano y como político he venido desde hace muchos años diciendo que este es el único camino. Que el camino es el voto del ciudadano, el poder que tiene el ciudadano en sus manos es el voto. Y hoy ese poder se está manifestando. Y se manifestará en paz. Podremos tener un cambio de rumbo en paz. Podemos tener y lo tendremos hoy un cambio de rumbo en paz. Tendremos la posibilidad el día de hoy de con nuestro voto cambiar el rumbo del país. Y lo tendremos, y lo repito, en paz y tranquilidad. Esto es algo que no tiene precio. Y hoy me siento emocionado por mis hijos, por mi familia. Porque todos podremos contribuir a que el país eche para adelante. Hoy, desde acá, hago un llamado final al voto. Para que todos los ciudadanos, así como ya hay mucha gente en la calle desde la madrugada, puedan concurrir al centro de votación. Concurran al centro de votación. El proceso es sumamente rápido. Es amigable. El personal del CNE está desplegado. Los miembros de mesa. Los testigos. Hay muy pocos problemas en los centros de votación en todo el país. Realmente, minúsculos problemas. De tal forma que no hay ninguna excusa. Vamos a salir a votar. Porque es la oportunidad que tenemos. Y lo estamos haciendo en alegría, con mucha tranquilidad. Resalto también... ...el papel...